Hermano Puertas, ¿cómo puedo superar una infidelidad? Lo mejor es mirando a Jesucristo, bañado en sangre, coronado con espinas, clavada las manos y los pies, traspasado su costado, cuando escupieron su rostro, le desnudaron sus ropas, su oración por mí y por ti fue, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Cuando miras a Cristo en la cruz del Calvario, el espíritu de amor, de misericordia y de perdón entran a ti y puedes perdonar sin hacer ningún esfuerzo, es el Espíritu de Dios que está dentro de ti. Es mi Cristo que lo puede hacer, ninguna religión...